¿Qué pasa? Póngase al hilo que le voy a sacar una foto Fuimos de todo paletino chaco salteño, che Yo no canto por cantar, ni por tener velado Canto pa' que no se junte la pena con el dolor Canto pa' que no se junte la pena con el dolor Fuimos de todo paletino chaco salteño, que no se junte la pena con el dolor Póngase al hilo que le voy a sacar una foto Póngase al hilo que le voy a sacar una foto